El Comité de Apoyo y el Consejo Académico de la Universidad aprobaron las fechas de inscripción para el segundo semestre académico del año 2020. Sé que es una grata noticia para toda la comunidad en general, para todos aquellos aspirantes que están con deseos de ingresar a nuestra alma mater. Damos gracias a todos estos estamentos universitarios desde la subdirección académica. Gracias por apoyarnos. Gracias por fortalecer cada día nuestra universidad. En la página web encontrará la información necesaria de los programas académicos ofertados y el proceso a seguir. Por otro lado, el subdirector académico agradece a la comunidad universitaria por la gran labor que realizan a diario desde sus casas. El cual ha sido muy indispensable para llevar a cabo este semestre. Semestre que se ha venido afectando por las circunstancias que ha azotado el país. Pero que gracias a los esfuerzos de la alta dirección de todo el cuerpo administrativo, docentes y estudiantes, hemos salido adelante.